¡Novia! Vámonos con esta ronda para que se la dediques a tu novia y le digas al oído ¡Tú! ¡Tú eres! ¡Sin duda alguna! ¡La más hermosa! ¡Dale! 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 Para mis dos pequeños amores para Andrea y Viridiana ¡Eres mi cielo! ¡De parte de César! ¡Ahí está para mimar! ¡Esas gemelas! ¡Donde la familia puñerísica! ¡Dale! 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 ¡Dale A ver, Vidal Tú Vete, compadre Vete Ándale, Vidal No te hagas derrogar Sonido brisa, véngase, 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 compadre Tú Échale, Vidal Échale, no te perrajes No te perrajes Tú Mi compadre Vidal, sonido brisa Una hermandad solidera, mi compadre ¿Cómo dice? Ahí está la rebelión Apoyando hoy y mañana y siempre aquí ¿Quién compadre? ¿Quién compadre? ¿Quién compadre? Para Jocelyn de la Cruz Siempre, siempre, siempre familia Para Jocelyn de la Cruz Toda la familia Mendoza Falsanito y su amor Alexandra Hoy nos acompaña, como dice Baila, dos, baila, dos, baila, dos Estás escuchando al Internacional Cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Ya se va la rola Viene mi compadre Sonido carismático